¿De dónde me habrá contactado este cross? Bonita foto, bonitos ojos Pero espero que no tenga filtro porque si no... Bonita mirada tiene este hombre ¿Estará con barba o sin barba? A ver... Buenos días Silvana, ¿me puedo sentar? Hola, ¿qué tal Francesca? No, no siento, estoy esperando a alguien, otro día será ya Lo sé, Ronald Cruz es mi abogado, le pedí que concertara esta cita Así que es a mí a quien esperas, cuando no, Francesca Maldini y sus trucos Y tú, explícame qué significan estas torturas No tengo idea, ni siquiera es mi Ruc, pregúntale a Diego Eso haré, solo quería asegurarme de que no tengas comunicación con mi marido Ay, no tengo ningún interés en ese imbécil, es más, si no fuera por mis hijos no lo volvería a ver en mi vida Eso espero, disfruta tu desayuno, va por mi cuenta Estás muy enamorada, ¿verdad? Diego es un hombre encantador Me tiene en un altar Desde que coincidimos en París, tuvimos una conexión maravillosa París ¿En serio? Y no me digas que también te llevó a Laspen Me llevó a Laspen ¿Qué tiene de raro? Es su lugar favorito ¿Y tú lo dices? Mira Silvana, fuiste a su primera mujer Pero ha tenido atenciones conmigo para enamorarme Que no tienen comparación ¿Y también te hizo el show del chocolate? Ese truquito Donde mete el anillo en una bola y se derrite con chocolate caliente Ahora quiero que descubras nuestro futuro ¿Qué significa esto? ¿Sabes lo que significa? ¡Se lo hace a todas! ¿Todavía sigues sintiéndote tan especial? Ma chérie Lamento desilusionarte, Francesca Pero es la verdad Diego recurrió a los mismos detalles que usó conmigo para conquistar tu corazón Y lo logró Hay que reconocer que es muy... Romántico, ¿no? Pero también hay que admitir que... Podría... Haber hecho algo distinto, ¿no crees? Estás diciendo todo esto solo para molestarme ¿Te estoy molestando? Ay no, discúlpame, no es mi intención En lo más mínimo Yo me pregunto esto por curiosidad Porque él es muy... Creativo en la cocina Pero solo en eso Porque lo demás es muy... Ah... Simple Básico Tío Tiene esta forma de seducir, de conquistar Y no me sorprendería que lo hiciera con otras mujeres ¿Con otras mujeres? ¿Ya empezó a quedarse hasta tarde en el restaurante? ¿Citas intempestivas a altas horas de la noche? ¿Viajes por negocios? No te permito que hables así de mi marido Ay, pero si yo no estoy difamando a nadie Estoy hablando de quién es tu esposo ahora Lo conozco No tienes que decírmelo Pues si lo conoces Y sabes muy bien cómo es Es que quieres seguir engañada toda la vida A mí me pasó lo mismo Pero con el tiempo Me di cuenta de la realidad Él sabe muy bien A quién tiene a su lado Yo solo te advierto lo que se viene No necesito tus advertencias Sé muy bien cómo mantener a mi hombre enamorado ¿También te prepara el tiramisú? ¡Te lo dije! No es muy creativo con la seducción No he debido venir aquí ¿Tanto confías en Diego, Francesca? ¿Pondrías tus manos al fuego? Yo no pongo las manos al fuego por nadie Ah, me parece muy bien Porque si no terminarías con las manos hechas chicharrón Es suficiente, Silvana Gracias por acudir a la cita Ay, no, al contrario Gracias por la cita engañosa ¡Chao! Feliz Feliz ¡Suscríbete!